¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Se oye? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? ¿Cuál es la evolución de los costes de reparación? No son departamentos estancos, sino que todas las personas de marketing llevan responsabilidades en cualquiera de las líneas que estáis viendo. Eso implica que se suelen aprovechar sinergias de unos mercados con otros, ahora que está teniendo en moda la palabra sinergia. A lo que nos concierne a nosotros, lo que es el refinish y el marketing, esta empresa pinta coches desde que existen. Para una curiosidad, Leckler viene de la misma raíz que viene Lesonal. El fundador de Leckler fue el fundador también de Lesonal. Y Lesonal no significa más que Leckler-Zöner, que significa hijos en Alemania. O sea que es una empresa que proviene del siglo pasado, no del anterior, perdón, y que lleva ya 150 y pico años funcionando. ¿Qué marca la filosofía de Leckler y que luego se transmite al marketing? La innovación, la seriedad y el realismo. Cuando una empresa como esta, que es de capital privado, que es una de las que se ha colado en la UEFA, en la Liga Europea de Pinturas, yo siempre digo que existe la Champions, existe la UEFA y luego todo el resto. ¿Cómo consigue colarse una empresa como esta en la UEFA? Pues lo consigue con innovación, que para los estudiantes, os explicaran muchas cosas, pero innovación significa coger mucho dinero al final de año y volver a meterlo otra vez en la empresa. Seriedad, que es no hacer cosas que no hay que hacer. La seriedad en este sector, en el de la automoción, ha habido mucha innovación, mucho intento de captar mercados horizontales, verticales, lo hemos estado escuchando, pero ahí se requieren muchos recursos y el cliente no siempre percibe que estos movimientos tengan sentido. Entonces, cuando estos movimientos suelen producir desconfianza, la duda lo que hace es minar la relación proveedor-cliente. Y sobre todo, realismo. Nosotros somos conscientes de quienes somos, somos conscientes de lo que queremos hacer y, como decía un amigo mío del sector que no está hoy aquí, siempre decía, nos hemos vuelto todos locos, ¿no? Lo decía en el 2004, en el 2005, en el 2006. Y creo que realmente el sector hemos vivido en una fase de mucha expansión durante los principios del año 2000 hacia el 2006-2007. Y luego no hemos hecho nada más que pagar las consecuencias de aquella enorme expansión. Nos expansionamos todos y luego nos espantamos todos, ¿no? ¿Cuál es la función del marketing en el sector de refinish? Yo quizás tengo, igual por lo que veo aquí en la sala y lo que veo en internet también, quizás debo tener el dudoso placer de ser uno de los primeros que estudió marketing cuando ni siquiera se llamaba así. Me dieron un manual, no sé si alguno existirá todavía, que se llama Drucker, que era la biblia del marketing, me costó en aquella época tres mil y pico pesetas, que me dolió bastante, no me lo acabé de leer jamás, aprobé, estudié, hice todo, pero un señor que se llamaba Ricardo Portabella, no sé si alguno ha hecho algún curso con él alguna vez, me hizo un resumen muy empírico de lo que es el marketing. Me dijo, mira, el marketing es conseguir que el dinero de tu cliente vaya de su bolsillo al tuyo. Y después me dijo, y el marketing en postventa significa que eso suceda más de una vez. Todo lo que hay en medio, las objeciones, los problemas, la desconfianza, es lo que tenemos que vencer los que estamos en marketing. Y en un mercado convulso eso no siempre es fácil. Este, sobre todo para los estudiantes, ya que estáis aquí, vamos a intentar daros un poco de estrategia o estragedia, como dice alguno, estragedia. Este es el modelo básico de funcionamiento del mercado del refinish, o eso es al menos lo que nos explican cuando entramos en el sector. Supongo que todo el mundo estará de acuerdo, existe un fabricante, en este caso de pintura, le lleva la pintura al taller, sea como sea, y se le paga. Claro, en el siguiente esquema aparece lo que aparecieron los 80 y los 90, pues el elemento de la distribución. Claro, una empresa que lleva desde 1858, nosotros tenemos distribuidores en Italia que tienen 140 años de existencia como distribuidor de Lecler. Para nosotros ese es un punto muy importante y de fuerza. Y este es el mercado que ha aparecido en los 90 y demás. No se puede entender el marketing en la postventa en España si no se entiende que en 10 años o en 15 han aparecido un montón de actores. No voy a valorar si para bien o para mal. Lo que sí es cierto es que han aparecido, que están ahí, que estamos todos, que la legitimidad del mercado está ahí, pero que lo que han hecho es que convertir este mercado, que en apariencia era sencillo, convertirlo en un problema cuando vas a cenar con los amigos. Porque, no sé si os ocurra a vosotros, pero yo cuando me voy a cenar con los amigos y me explican su trabajo, me parece tremendamente aburrido. Porque este sector es hipercomplejo. De hecho, yo creo que para hacer el marketing realmente en el sector de postventa, en este país, hay que ser un poquito diferente. Un poquito diferente. Yo creo que hasta es endémico, porque además siempre nos vemos las mismas caras. Cambiamos de posición en el campo o de equipo, pero siempre jugamos al final los mismos en el partido. Y otra cosa que creo que se ha olvidado y es importante. Este mercado tiene unos pasos y hay unas bahías que hay que saltar cuando se va a correr. Y nosotros, al menos en Lecler, hemos tenido la sensación, cuando hemos recapacitado, de que quizás no hemos considerado todas las bahías que hay por saltar. Y luego me explicaré por qué lo digo. Falta una D, pero lo he dejado porque en el texto original está así. Yo soy muy admirador del señor Daniel Ginebra en catalán y Ginebra en español. No tanto conocido por la Ginebra, por la bebida, sino por lo que explica. Este señor lo echaron de la empresa y este señor afirma que nos hemos vuelto estúpidos, sofisticados. Y que además pensamos que todo el mundo no tiene ni idea de lo que dice o que hace. Escribió un libro que se llama El conductor de tren, que extraeó el tren para llegar antes. Con ello creo que nos está todo dicho. Lo que dice es que hacemos todo, lo hacemos todo mecánicamente, lo hacemos porque lo hacen los demás y además lo ponemos en procedimientos, lo metemos en la ISO, lo hacemos perfectamente, pero nadie se pregunta si eso ya tiene utilidad. Porque las ISOs, acordaros, las ISOs, las escriben los que trabajan en la empresa para poner aquello que es útil para hacer. Pero pasados diez años eso se convierte en manos de la Gestapo, que suele ser la administración de la empresa, en un arma que suele mutilar y controlar a los de marketing y a los de venta. Más de uno se habla de lo que estoy diciendo. Ya que vengo aquí, dame a mí el mando de la tele. Un micrófono es un peligro, con lo cual vamos a continuar. ¿Cuáles son los conocimientos del mercado del refinis y la postventa? Os voy a llevar un poco a la filosofía de lo que es la postventa en Lecler y os voy a explicar cómo hemos llegado a esa conclusión. Existe el fabricante de pintura, existe el canal de distribución, el taller y el propietario del coche. Ese es el sistema inicial básico. Que luego se ha ido complicando. No entremos en valorar si mejor o no. Al final la evolución no la para nadie. El que se queda parado le pasa el tren por encima. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos hecho una reflexión. Todos somos importantes, pero yo creo que nos hemos olvidado en todo esto de que el que es verdaderamente importante es el que lleva el producto al taller y al taller. Eso es muy importante. Y por lo menos hasta el día de hoy la legislación permite que haya independencia. Y el taller es el que al final repara el coche. Y como siempre digo, quizás la pintura haya subido un poco de importancia o de peso en el sector, pero hasta que el coche no está pintado no lo cobráis. Eso es muy importante. O sea, el coche tiene que estar pintado y cuando está pintado se cobra. Todo lo que hay anterior, todo el volumen, recambios, piezas, todo eso está muy bien. Pero hasta que no se pinta y bien no se cobra. Y el taller es el que tiene que hacer eso. Nuestros ojos y nuestra cara es el distribuidor, porque el distribuidor es al final el que lleva el producto y el taller es el que lo utiliza. Nosotros tenemos la sensación, cuando hemos llegado al mercado, sobre todo en España, de que a veces nos hemos olvidado de los dos actores principales y hemos ido a apretar en otros sitios, olvidándonos de la finalidad, para lo que habíamos llegado aquí, que era para fabricar pintura, para llevarla al taller y para que pudiera reparar. Eso que ha hecho. Antes de irnos al cuarto pilar, que al final no nos vamos a engañar, el 90% de las reparaciones lo pagan los seguros y los talleres están en redes, tendremos que parar allí. Pero lo que no podemos ir, y como está ocurriendo, pensamos con algunas marcas, es que estamos descuidando lo básico. O sea, no existe extensión geográfica, no existe cobertura, cojos de aquí, territorialmente, fuertes aquí. Sí, la marca es muy potente, la marca de pintura, pero luego lo que es la presencia falla. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Pues a los que has sido negociados, los del cuarto pilar, pues tienes problemas, porque no consigues dar tú tampoco lo que has prometido. Aquí hay que volver. Yo cuando estudiaba marketing, no se llamaba marketing, se llamaba mercadotecnia. No sé si alguno lo recuerda. Sí, veo que hay alguno aquí, como yo, del neolítico. Mercadotecnia. Hay que volver. Yo creo que hay que hacer un pequeño reset y volver atrás. Es decir, vamos a ver. Estamos en una situación complicada. Hay miles de talleres que están en una situación compleja. Y en este momento no hay nadie en esta sala que me pueda decir exactamente el número de talleres de chapepintura que hay en España. Y las cifras son alucinantes. Hablas con uno, 8.500. Hablas con otro, 11.000. Hablas con otro, 13.000. No hay manera de ponerse de acuerdo. Lo que sí está claro es que el 20 o el 30% de ellos están en peligro. Está claro. Porque nos han enseñado las cifras esta mañana. Hay un porcentaje y hay un desequilibrio en el mercado importante. Nosotros le vamos a tener que ayudar al taller a sobrevivir. Claro, pero no puedan subir todos. Por lo menos, a nuestros talleres intentamos que en esa purga final que va a haber, porque la va a haber, indudablemente, ayudarles a estar ahí. Y pensamos que si no somos capaces de ayudarles a reparar coherentemente, razonablemente, eficientemente, no van a estar ahí. Y empezando por el principio. Y para eso, vuelvo a las vallas, las vallas hay que saltarlas en el orden establecido. Y nosotros, en este caso, en una empresa que ha venido a España en el año 98, que a los ocho años de estar aquí, en el 2006, le empieza la crisis, como comprenderéis, no es fácil mantener una línea de coherencia, de crecimiento, sin que se tambalee la estructura que hay. Entonces, decidimos, inicialmente, consolidar la estructura que teníamos de postventa, de distribución, consolidar lo que es nuestra relación con la percepción que tiene el taller de nosotros y, posteriormente, ir al cuarto pilar a hablar. Porque en una empresa que lleva relativamente 15 años en el sector y en la situación actual, no podemos ir a prometer lo que no podemos hacer. Y en este momento, lo que intentamos es tener una buena base de clientes, fidelizados, como todo el mundo intenta tenerlos, y una distribución bastante potente y profesional. Por lo menos profesional o potente. Porque el profesional o profesional seguirá aquí dentro de 20 años. Y el que sea potente económicamente, por muy mal que lo haga, también continuará aquí. Evidentemente, preferimos lo primero o lo segundo. Pero en un mercado como el actual, no siempre puedes decidir. ¿Cuál es la visión que tenemos del mercado? Pues, ahora hablaremos del fabricante, pero, ¿qué es lo que te da la distribución en la postventa en España desde el punto de vista del marketing? Primero te da el canal. Hay empresas que han optado por un modelo de autogestión a la hora de servir. Nosotros seguimos pensando que la distribución es el modelo ideal. De hecho, el modelo ideal, teniendo en cuenta que durante 150 años nos ha servido. No pensamos que nos vaya a fallar ahora. Aunque lo nuestro nos cuesta mantener el sector y la empresa vivas con este canal que está sufriendo muchísimo en España. Que lo ha hecho muy bien, que ha crecido, que ha hecho inversiones de valientes, porque muchos se han metido en inversiones que si hubieran seguido a hacer los números como nos han enseñado ahora, quizás no se hubieran metido, pero que luego han sacado el tema adelante y que ahí están. La distribución te da visualización. Tú no eres nada. Tú puedes tener mejor marca del mundo que si no se ve en la provincia no existes. No existes. Te da presencia geográfica. El que se vea el bote. O sea, primero se vea el distribuidor, luego se vea el bote. Y sobre todo te da capilaridad. El negocio, hoy en día existen muchas teorías, pero una de las que más se extiende en marketing es que tienes que aprovechar al máximo la red que ya tienes extendida. Entonces, a partir de la red que tienes extendida lo que tienes que hacer es buscar la capilaridad, llegar hasta el último rincón donde tienes presencia. Y eso te lo da el distribuidor también, porque una buena marca en manos de un mal distribuidor no es nada en la provincia. Nada. Igual que una marca perdóname la expresión hasta mediocre con un buen distribuidor esa capilaridad, la visualización y el canal te llega a dar cierta consistencia a la marca en la zona. Y sobre todo la potencia. Cuanto más potente es el distribuidor con más potencia llegas ahí. Y luego te da la resistencia. Nosotros en el 2006 no nos creímos lo de los brotes verdes. No nos los creímos. Cuando los pisos estaban a 200.000 euros y los mileuristas ganaban 800-900 no parecía que la recuperación estuviera muy cercana. Y decidimos buscar distribuidores resistentes. Los buscamos antes de que nos costase más dinero que fue a partir del 2008. Los cambios en el 2005-2006 eran más baratos que posteriormente con el agua al cuello. Eso fue quizás una de las claves que nos salvó de pasar dificultades en esta época tan difícil para todos. Aunque tengo que decir que a nivel personal tanto en nuestro equipo porque nosotros trabajamos en equipo. Es un vicio que tenemos. Trabajar en equipo te da más satisfacción y permite culparnos a todos. Eso al menos diluye la responsabilidad y te permite ir un poco más más afiancado. Como dicen los italianos. Te da la resistencia que te da eso. Te permite resistir a épocas como esta. Nuestros distribuidores han resistido relativamente bien. Y te da evidentemente el distribuidor te da la seguridad y esa profesionalidad que se necesita en un mercado tan complejo como el actual. ¿Qué es lo que da el taller a una marca como la nuestra? Pues nos da consumo. Eso es de pura lógica. Me salto información. Os explico por qué. Nos da imagen y prestigio. Cuando un taller de cierta entidad te coge una zona eso suele funcionar. Y además es una prescripción porque los demás se suelen fijar en lo que hacen los que son los mejores de la zona. Pero también nos sirve como información porque otro de los vicios que descubrimos vicios vicios sanos o vicios malos depende ¿no? Que se descubrió en la empresa fue que los departamentos de Product Manager y de Marketing tienen cierta tendencia a sacar productos sin preguntar si son útiles o no. Los hacen por vocación o por copia. Muchas veces copian cosas simplemente porque han salido nuevas de la competencia y a veces sacan productos porque piensan que pueden ser geniales y sean de un funcionamiento bastante brutal según ellos. La verdad es que nosotros hemos invertido el proceso y lo que hacemos es solemos escuchar los talleres nosotros tenemos actualmente nueve personas técnicas en la calle creo que somos de las que más debemos tener en este momento en España después de los tsunamis que ha habido económicos y demás creo que tenemos una presencia bastante fuerte de nueve personas y eso lo hemos convertido en una fuente de información. Nosotros lo que preguntamos a nuestra gente en los talleres qué es lo que necesitan los talleres para trabajar eso nos ha dado una fuente de información que nos ha permitido trabajar en otro aspecto que os explicaré después lo que sí está claro es que el fabricante de pintura nuestro pilar funciona a base de cinco puntos básicos el producto el color el servicio la calidad y el precio yo tengo serias dudas sobre el tema de la calidad yo creo que la calidad es la la calidad es la expectativa que tiene el cliente simplemente la expectativa y nuestros clientes tienen la expectativa de tener un buen producto a un precio razonable con un buen servicio y sobre todo no tener problemas de color porque esa es la cuestión en la postventa los pintureros nuestro bunker y nuestro corazón es el color y además es nuestra línea de defensa contra todos los demás que están compitiendo con nosotros por ahí es normal el color puede ser la gloria o puede ser el foso el color es carísimo introducir una línea de color es carísimo estamos hablando de muchos millones de euros tú decides poner color a una empresa son millones de euros más el esfuerzo en este momento lo que nos permite a nosotros también tener esa resistencia y capacidad es que en color hemos invertido muchísimo y somos bastante potentes porque llevamos muchos años trabajando el tema del color sobre todo en colores europeos y asiáticos y no tanto americanos porque los que conozcan un poco el sector sabrán que a nosotros no está presente en el mercado norteamericano tampoco estamos ahí vendiendo no nos influye demasiado ¿y qué espera el distribuidor de nosotros? el distribuidor espera gama y margen ahora mismo el distribuidor no está para historias el marketing que espera de nosotros es que le demos todos aquellos productos que pueda coger y vender y tapar todos los agujeros de venta y que le quede margen al hacerlo y todo el resto le da igual es triste pero es así no sé si alguno después me puede decir si es de acuerdo pero al menos los distribuidores lo que esperan en este momento es sobrevivir al periodo que hay y en posventa al menos hoy en día en Lecler nos hemos basado mucho en que el distribuidor tenga el máximo de productos posibles a su disposición y que pueda facturar el máximo de ese sentido y con un margen razonable eso significa que debemos cooperar ¿qué es lo que espera el taller? el taller espera un proceso al menor coste un proceso adecuado al menor coste y no espera un proceso espera varios él lo que intenta ahora mismo es reparar a un coste inferior que ya lo tiene en la mente porque los precios ya los tiene en la mente y con unos procesos que sean eficientes claro me vais a decir sí, sí, claro una gama amplia que le quede imagen al distribuidor que el taller tenga un proceso cojonudo y que además a un coste fantástico ya, claro ahí está la dificultad por eso no nos hemos metido en el cuarto pilar porque si nos metemos ahí no nos queda para hacer el resto cada uno juega con lo que tiene que jugar yo creo que hay que hacer un ejercicio de realismo y saber dónde está cada uno además esto en un campo cruzado entre gama y margen proceso todo se cruza aquí el problema es que todo está cruzado igual que nosotros estamos igual hacemos de todo en este sector y además en un porcentaje de talleres compartidos pero increíble porque yo trabajo en varias marcas y sé los tintómetros que hay tintómetros voy a llamar de tintas porque ya no son muchas ya no son máquinas de agitación tintómetros hay que empezar a cambiar pero yo calculo todos los tintómetros que hay y todos los talleres de pintura que hay y me sale un ratio que espanta yo lo único que sé que los que fabrican no veo ninguno los que fabrican tintómetros o máquinas de mezcla son los que se han forrado estos años eso lo tengo clarísimo porque si contáis 12.000 talleres y todas las máquinas que hay puestas vamos puede ser espectacular ¿cómo lo transferís todo al taller? aquí está muy bien lo explicamos ¿y cómo lo hace Lecler? pues Lecler en el aspecto de la gama trabaja con el catálogo entendido como herramienta de venta hemos descubierto que nos hemos acostumbrado a trabajar con la tarifa y nos hemos olvidado del catálogo ¿os acordáis del catálogo de antes? claro bueno pues hemos desarrollado un catálogo que es una herramienta de trabajo una herramienta de trabajo que permite vender que permite vender ventas cruzadas buscando procesos y buscando sobre todo posibilidades de productos equivalentes en otras gamas o en otras líneas y no ofertando menos de seis productos en cada una de las digamos que categorías de productos que existen al final el taller mayoritariamente compra uno o dos productos de cada gama y poco más pero existe cada vez más un nicho de mercado que hay que cubrir que son esos cuatro productos que tienen un poco de rotación pero que tienen que existir hay la tentación siempre de reducirlo pero nosotros pensamos que ofrecer menos de seis es complicado y luego que la gama sea local in situ que esa gama sea una gama adecuada a la zona no todos los productos se pueden vender igual aquí en este país y los que trabajen con colegas internacionales lo sabrán tenemos cuatro cuatro climas continental mediterráneo prácticamente sahariano nórdico la gama tiene que estar muy muy sensibilizada en cuanto al margen racionalizar lo común nosotros hemos hecho una racionalización de los catalizadores nosotros lo hemos conseguido lo digo para los colegas del sector racionalizarlos es uno de los grandes retos no tener 25 catalizadores que es una de las cosas que más le pone nervioso un distribuidor cuando vas a verlo tener envases realistas nosotros hemos reducido los envases de las dotaciones iniciales dos tintómetros porque el taller el taller tiene que pagar y al taller le cuesta pagar y al taller cuando pagar 100 euros más a la semana igual son 100 euros de una y de otra y son 400 euros que a final de mes son la diferencia entre ganar o perder dinero y lo que decía a continuación hacer las dotaciones reducidas que hacer la inversión de un taller nuevo no sea una ruina y más cuando cuando firma yo al menos cuando firmo una solicitud de máquina como dicen ahí no hay ningún consumo que me baje de 25.000 euros prometidos por el técnico por todo Dios al año si hago la división es para para que nos vayamos todos pero así fuera con lo cual lo que hay que hacer es intentar reducir eso y al menos nosotros lo hemos hecho y lo estamos consiguiendo el taller el proceso el proceso tiene que ser seleccionable hay veces que no hay por donde coger buscas un proceso y te puedes volver loco hay seis y que acaban haciendo acaban llamando al técnico y al final se pasa al técnico el día al teléfono explicando que procesos tienen que utilizar tiene que ser fácil y sobre todo creíble creíble porque a veces se explican procesos y el pintor si conocéis más de uno de vosotros pues el pintor te queda mirando y dice sí, sí, claro sí, sí no te preocupes déjamelo ahí que yo ya lo probaré y no se lo cree y luego como no innovador el cliente tiene que tener la percepción en el taller de que le vas a ir a poner al día y que va a ganar siempre dinero porque siempre tú le vas a traer lo último a un precio adecuado claro ¿cómo se hace esto? es complicado nosotros hemos hecho nosotros estamos dando los cursos de formación con un especialista que es CESVIMAP nosotros los cursos de formación nos damos en CESVIMAP preguntado por qué pues la pregunta es muy sencilla la respuesta es muy sencilla nosotros vendemos pintura no nos dedicamos a la formación es que llega un momento que tienes que empezar a plantearte cosas nosotros vendemos pintura existen unos señores que tienen certificación de calidad que funcionan muy bien pues llegamos a un acuerdo y nos hacen los cursos de formación eso te garantiza que cuando un producto no funciona alguien en este caso externo que nos conoce bien pues cuando presentas un producto no funciona no es como el tuyo que igual ¿sabéis no? que hay que decir esto? bueno sí bueno te dicen no esto no funciona y eso es una gran ayuda a la hora de recibir información racionalizar las líneas como os explicaba y solo especializar buscar la especialización en cada uno de los procesos el coste lo que decía el taller lo que le importa es que al final racionalices lo común como los aquí estamos repitiendo que sean bases eficientes que funcionen bien que no tenga que estar media hora para abrir el envase y sobre todo que sean de actuaciones reducidas en nosotros esto nos hemos articulado este este subida de la información hacia arriba en este tipo de mensaje en el que nosotros actualmente vendemos procesos estamos vendiendo procesos en vez de productos y no sé si vosotros pero yo tengo la extraña sensación de que cuando hacíamos una presentación de producto los clientes cuando habías explicado todas las masillas y todos los aparejos que eran 7 8 7 8 cuando llegabas a los barnices ya no se acordaban de las masillas y cuando llegabas la pintura no se acordaban ni las masillas ni los aparejos ni los barnices y cuando llegabas al final no se acordaban ya de nada sin embargo si haces la formación cruzada de izquierda a derecha explicando procesos es más fácil que a una persona le queden los componentes de 4 procesos que no una lista de 7 8 artículos estamos en internet yo soy una generación que yo tengo tablet tengo ordenador tengo todo tengo facebook tengo absolutamente todo pero internet también hay que saber utilizarlo y es un elemento que al día de hoy yo no considero que como herramienta de trabajo en un sector como el nuestro todavía tenga la potencia necesaria nuestro sector es prisionero de una distribución clásica del siglo XIX que no tiene narices de invertir en internet porque quien firma que nos cargamos el sistema tradicional que tiene ciento y pico años y nos ponemos en internet quien firma eso sin que si caen las ventas posteriormente lo cojan y lo liquidan directamente pero liquiden vamos en 0,5 segundos más rápido que Fernando Alonso vamos algo espectacular estamos en una situación compleja el mercado en 10 años no se va a aparecer en nada al actual no hay que esconder que internet ha permitido ciertas actividades de comercio en España que nos están metiendo en problemas pero nos están metiendo en problemas porque seguimos a camino entre los dos pero cuidado hasta el mismo distribuidor está dudando cuál es el camino si izquierda o derecha o no bueno el que único que tiene la razón es el tiempo yo tengo sospechas que no voy a decir aquí pero yo creo que asistiremos a momentos complicados y emocionantes por supuesto que no renunciamos a lo clásico quiero decir tenemos todos los elementos pues que podemos haber visto anteriormente internet estamos en youtube donde queráis tenemos el espectrofotómetro etcétera pero seguimos pidiendo las cartas de colores seguimos invirtiendo dinero mucho mucho dinero para que el coche siga funcionando y por eso nosotros nuestra política de marketing y postventa es que hemos renunciado a hacerlo todo o sea me parece muy bien que se haga todo que se haga el primer pilar el segundo el tercero el cuarto el quinto os acordáis pero es que no no se puede hacer todo además esto es una empresa que es de capital privado no cotiza en bolsa significa que hacemos planos quinquenales no sé si los veis alguno de vosotros pero yo las empresas que he estado que cotizan en bolsa no hacen planes a cinco años los hacen a cinco años y encima los cumplen y yo al menos me siento responsable y al igual que compañeros que hay aquí como Gustavo nos sentimos responsables del dinero que se mete en este coche de la gasolina y eso nos hace ir con muchísimo cuidado a la hora de valorar que hacen en el marketing y como hacer que ese dinero del cliente venga a nosotros sin que se pierda ese margen porque al final el marketing lo que tiene que hacer es conseguir que se venda para que todas aquellas familias que están hoy en día sobre todo en este país en una empresa sigan podiendo pagar la hipoteca la escuela y todo lo demás que a veces nos olvidamos que las empresas están formadas por personas y por equipos y ahí comparto lo de la pasión que he visto antes y creo que incluso la pasión interna y externa yo creo que si seguimos el mismo plan y pasado el temporal que ya está pasando nosotros nos vamos a acercar al cuarto pilar como empresa habiendo afianzado todos los puntos previos y con porque nosotros igual que los demás el valor se le presupone a nosotros lo tenemos que demostrar nosotros estamos en la UEFA pero no podemos descuidarnos tenemos que elegir si jugamos la UEFA no podemos jugar la copa del rey porque nos pasa como la real sociedad no vamos a segunda entonces vamos a decir hacemos plantillas y lo hacemos bien nos consolidamos e intentamos dar un pequeño saltito un poco más arriba evidentemente la competencia es muy buena y no nos lo está poniendo nada fácil nos estamos dando muchísimo por ahí pero desde luego en este sector al menos lo digo por los que están al fondo el Gold Sur el marketing es bastante bueno bastante potente porque es muy complejo todo el tema del canal y nada más daros las gracias y remitiros al final alguna pregunta si tenéis ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Gracias.